Hermann Melville, la travesía literaria hacia Moby Dick. En el vasto océano de la literatura, un destello de genialidad emergió en una soleada tarde del 1 de agosto de 1819, con el nacimiento de un escritor visionario que trascendería los límites del tiempo y el espacio. Hermann Melville, un alma inquieta y soñadora, se erigió como un titán de las letras, dejando una huella imborrable en el firmamento literario. Su odisea personal y literaria, marcada por un viaje a tierras lejanas, una amistad entrañable y una obsesión sin igual, convergió en una obra maestra universal, Moby Dick. Adentrémonos en el corazón de esta maravillosa travesía, donde las olas de la imaginación se entrelazan con la esencia misma de la existencia. Moby Dick, la obsesión de Hermann Melville y su impacto en la literatura universal. Hermann Melville, el reconocido escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense, nació el 1 de agosto de 1819 y dejó un legado eterno en la literatura universal con su magistral obra, Moby Dick. Su vida y su obra están entrelazadas en una fascinante travesía por los océanos de la creatividad y la exploración cultural. En 1849, Melville emprendió un viaje a Europa en busca de publicar su obra en Inglaterra y nutrirse de nuevas experiencias culturales. Durante este periplo, entró en contacto con diversos escritores y pensadores, lo que enriqueció su perspectiva artística y le proporcionó nuevos matices para sus futuras creaciones literarias. Sin embargo, a su regreso, enfrentó dificultades comerciales que afectaron profundamente su bienestar psicológico. La génesis de Moby Dick fue un proceso arduo y minucioso. Durante casi dos años, Melville se sumergió en la creación de esta novela, trasladándose a una granja en Pittsfield, Massachusetts, adquirida gracias a un préstamo de su suegro, el juez Shaw. En este escenario bucólico, se entregó apasionadamente a la escritura y se sumergió en la profundidad de la narrativa. La cercanía con Nathaniel Hawthorne, otro talentoso escritor de la época, le brindó una amistad cercana y un espacio para intercambiar ideas, inspirándose mutuamente en su búsqueda de la perfección literaria. Moby Dick es una obra maestra de la literatura, en la que Melville teje una trama épica que explora temas universales como la obsesión, la lucha entre el bien y el mal, la naturaleza humana y la existencia misma. A través de su enigmático Capitán Ahab y la obsesión por cazar a la mítica ballena blanca, el autor refleja la inquebrantable determinación del hombre frente a la naturaleza, así como los peligros de la búsqueda implacable de la venganza. La novela, sin embargo, no recibió el reconocimiento y éxito comercial que Melville esperaba. Este revés afectó profundamente al escritor, sumiéndolo en un estado de ánimo melancólico y llevándolo a una introspección sobre el significado de su obra y su lugar en el mundo literario. No obstante, a pesar del escaso reconocimiento en vida, el tiempo demostraría la trascendencia de Moby Dick y su impacto perdurable en la literatura posterior. Melville continuó su carrera literaria, explorando diversos géneros y estilos, pero ninguno alcanzó el nivel de éxito o reconocimiento que merecían. A medida que los años pasaban, su interés en la escritura disminuyó y se retiró gradualmente del ámbito literario. Aunque su legado literario fue eclipsado en vida, la posteridad lo ha colocado en el pedestal de los grandes escritores de todos los tiempos. La obra y la vida de Herman Melville siguen siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. Su capacidad para abordar temas profundos y complejos a través de la prosa magistral ha dejado una huella imborrable en la historia de la literatura. Además, su lucha con la fama y el reconocimiento, así como su inquebrantable búsqueda de la autenticidad en la creación artística, lo convierten en una figura inspiradora para generaciones futuras de escritores y artistas. En conclusión, Herman Melville fue un visionario de la literatura cuya creatividad y talento trascendieron su tiempo. A través de su obra maestra, Moby Dick, nos dejó un legado literario imperecedero, que explora la profundidad de la psique humana y la naturaleza misma. Aunque enfrentó dificultades comerciales y psicológicas durante su vida, su genio literario ha perdurado a lo largo de los años, inspirando a generaciones de lectores y escritores en todo el mundo. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. Iluminando mentes.